Un cigarro bien forjado Con el carro acelerado traigo los tiros arriba Para seguir bien hondeado Puro corrido pesado Nomás ruiz y nomayito Retomban más chinovirus Con los de máximo grado Me gusta andar enfiestado Que se agarren las morritas Que esta noche es de mi cita Póngase chula mi reina La pila traigo bien puesta Que vamos a ir al mar Y no más hasta que amanezca ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Saludito mi comba! Ahora gracias a que siguen los videos Nos ponen el martes ¡Ahí estamos! Las chialeras en la troca Nos vamos para la playa Para seguir la parranda Que se jale en una banda Las morras están bien puestas Yo soy de carnaval y también los que me acompañas Así nos gusta la fiesta Puro corrido pesado Nomás ruiz y nomayito Retomban más chinovirus Con los de máximo grado Me gusta andar enfiestado Que se agarren las morritas Que esta noche es de mi cita Póngase chula mi reina Que vamos a ir al party Nomás hasta que amanezca ¡Saludos!